Yo sé que tú mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di, en tu boca sensual Aquel cara que estoy, pensando solo en ti Y tu linda mujer, nunca piensas en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negrito que, siempre ha de recordar Tu me recordarás, tu me recordarás, tu me recordarás Tu me recordarás, tu me recordarás, tu me recordarás Tu me recordarás, tu me recordarás Linda mujer, te pido por favor, no vayas a olvidar Yo sé, yo sé que tú me quieres, por eso me vas a recordar Te pido por favor, no vayas a olvidar Oye mira que linda eres, te quiero, te quiero besarte Te pido por favor, no vayas a olvidar Oye mamá, que linda estás para bailar Te pido por favor, no vayas a olvidar Adiós Te pido por favor, no vayas a olvidar Uy municiam Estoy muy joven Likefe Por favor, no vayas a olvidar Te pido por favor, no vayas a olvidar ¿ Staatsst depuis? ¡Gracias!